En la Escuela Primaria Héroes de Celaya, se siguen preparando para conseguir más logros en diferentes ramas del aprendizaje, desde los concursos de robótica hasta campeonatos deportivos, luego de que un equipo conformado por tres estudiantes de ese plantel resultara campeón del mundo del concurso internacional de robótica en Shanghái, China. De acuerdo con el director del plantel, Kuitláhuac Álvarez, los logros que han alcanzado han sido gracias al esfuerzo de todas las personas que se han involucrado en la educación de los estudiantes, desde los maestros y los padres de familia, hasta parte de la comunidad. Además de ello, cada día buscan los mejores métodos de aprendizaje para sus alumnos. Los alumnos de la escuela, todos los hemos ido enseñando con actividades muy específicas que les permite a ellos desarrollar su capacidad intelectual. Llevamos un método que llamamos de escritura, que les ayuda para la metacognición, que se llama método Bita Coracol, y llevamos una de matemáticas que se llama el método de Singapur, que les me ayuda a resolver los problemas paso a paso. Y también promuevo la lectura coral y la lectura permanente en los niños. Esto a nosotros nos ha permitido lograr en ellos bastantes capacidades de comunicación. Así que cuando vivimos en China, desde que nos preparó el Estado, porque nos dio un taller aquí con los muchachos de prepa y secundaria, todos se quedaron sorprendidos de la capacidad de lenguaje que tienen los niños, de comunicación, de entendimiento. Señaló que el deporte también es parte fundamental de la preparación de los alumnos, quienes han alcanzado logros importantes en el fútbol. El año pasado también fueron campeones a nivel nacional, el equipo ya no está porque eran los niños de sexto. En un torneo que se hizo en el Estadio Azul, en la Ciudad de México, logramos campeonato y subcampeonato el año pasado. En años pasados, cada año participamos en el bolazo o en los torneos municipales de fútbol y siempre estamos peleando la final. Siempre peleamos la final y pues gracias a ellos de que los papás nos ayudan porque ellos tienen que dejar de su tiempo. En vez de venir por los niños a las doce y media, vienen hasta la una y media. Si hay que entrenarlos el sábado, el sábado vienen. O sea, hay una gran disposición. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.